Bueno, entre otros trabajos, he trabajado para Disney y Warner, que es por ahí lo que más se destaca. Ahora le voy a pasar el turno a cualquiera de mis compañeros para que también se presente. Bueno, mi nombre es Rodolfo Migliari y yo soy... no, portadista de cómics. Lo de stripper no lo tenía que decir, pero bueno, ya lo saben. Bueno, nada, he trabajado para Marvel, para DC, para Top Cow, para Image, para varias... y estoy muy contento de estar acá. Y bueno, vamos a seguir con otro que se anime a venir acá hasta adelante. Lalia, vení, que es el maestro del terror. Hola. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Horacio Lalia, soy un dibujante que hace algunos años que empezó. Borrán sin mucho, ¿viste? Bueno, mi trabajo ha sido, por suerte, reconocido. En Argentina, tanto como en Europa, y estoy colaborando también con Estados Unidos. Gracias por el tratamiento que nos han dispensado y, bueno, espero que siga pasándola bien. Gracias, ¿eh? Es hincha de Racing también, lo tenía que decir. Y vos, hincha de River, ¿eh? Por favor, salieron de la besta, muchachos, recién. Bueno, Carlos Barcelli, soy dibujante, modelista, ilustrador y... Tengo una escuela, limpio, vidrio, algo de todo. Así que muy contento de estar acá con todos ustedes, chicos. Hola, ¿qué tal? Soy Nico Di Matías, de Córdoba, Argentina, también ilustrador, editor independiente. Bueno, trabajo, he trabajado entre distintas empresas, como por ejemplo Pixar, Marvel. Hago speed paintings, por lo que más me van a conocer a mí son los speed paintings que hago en YouTube. Y, bueno, como todos acá, venimos y estamos muy agradecidos por que nos hayan invitado. Y, bueno, a disfrutar y a preguntar cosas, lo que tengan dudas de todo. Bueno, soy Nahuel Ventura. ¡Bravo! Actualmente estoy trabajando para Suiza, más que nada haciendo ilustraciones fantásticas. Estoy trabajando con Walter, Toons y unos muchachos en el estudio, en Blasón, donde hacemos cosas de Disney, Pixar y... Disney y... Sí, digo... Warner. Y, bueno, muchas gracias por habernos recibido. Parecemos como estrellas de rock, parece todo esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quiero decirme, no mal, que dijo de trabajar conmigo, porque lo iba a echar. Bueno, ellos son hermanos, que hable uno o que es lo mismo. Ah, vecino. Habla Maxi. Yo justo tengo... Esta no es mi voz, es una voz tomada. Me acabo de resfriar. Espero no contagiar a nadie. Trabajo para Marvel y para Dark Horse, prácticamente, dibujando Spiderman y Hellboy. Y mucho más, no puedo decir, porque si no, no voy a hablar nunca más de mi vida. Así que le doy la palabra a mi hermano. Bueno, yo soy Sebastián, el hermano. Trabajo para Marvel, DC también. No soy tan talentoso como Maxi, pero... Pero igual me dan trabajo por el apellido. Estoy muy contento de estar en Chile, junto con todos mis amigos de toda la vida. Y encantado de conocer a la gente que se acerca y pregunta y con muy buena onda. La verdad que no nos podemos sentir mejor. Así que muchas gracias. Bueno, mi nombre es Andrés Rodríguez. Los chicos me conocen como Toons o Yogi. Hago stripper también, aunque no lo crean. Trabajo con Wally. Estamos armando un fondo editorial bastante importante. Está pronto a nacer. Trabajamos para Blasón. Hago ilustración infantil. Y estoy muy contento, la verdad, de conocer este país. Es la primera vez que vengo. Y maravillado de la calidad de la gente cuando se acerca, como pregunta, como nos respeta. Así que muchas gracias. Es la última vez que va a venir y te voy a hablar, pero no va bien. Yapur. Yapur. Ah, bueno. Bueno, viendo y considerando que no zafaba, bueno. Soy Diego Yapur. Ah, cantá el cuarteto. Cuarteto. También ilustrador, dibujante, bailarín y esto. Bueno, estuve trabajando también desde hace muy poco tiempo para, principalmente, de editoriales de Estados Unidos y con eso jugamos. Igualmente, sí, sí. Y bueno, también quería agradecerle a todos por el trato y está todo muy lindo, la verdad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora quisiera que Miguel pase a ir a tomarse una foto con el equipo de fútbol, por favor.